hola amigas y amigos bienvenido a la solución como para empezar le invito a que se suscriba al canal así bueno el canal crece no también su comentario es súper importante y bueno si usted desea hacer una contribución voluntaria como muchos me lo han pedido que querían hacer y no lo podían hacer hoy en día está el botón de paypal debajo de todos los vídeos y bueno muchos ya lo han hecho muchísimas gracias en este día en este vídeo vamos a hacer la solución a ayudar a jorge flores él tiene que hacer una escalera el espacio que tiene vamos a mirar es de 1 metro 60 por este por 120 y tiene que subir a 3 metros 54 bastante alto bueno con jorge hemos intercambió mucho fotos vídeos conversaciones porque bueno era muy alto y el agujero del espacio que tenía muy poco pero jorge salió la escalera muy linda salió así que vamos a mostrar desde la computadora para que sea más dinámico y práctico bueno ese es el espacio mejor de jorge vamos a ver el todo este que ve en línea azul y acá toda esta parte toda acá está el agujero no esta parte este agujero que tiene la losa de jorge no o sea que el agujero tiene 1,60 como muestra acá no por 1,20 no por 1,20 pero a él le pedí yo le pedí que me rompiera 10 centímetros más acá para que tenga 60 centímetros de este y 60 centímetros de este porque la medida mínima la puerta de un baño para que una persona pueda subir corriendo y a la vez bajando puede bajar si una baja sí sí lógico se queda acá de costadito y cruza medio se raspan ahí de y se pasan porque yo ya he hecho la escalera así no entonces como él tenía un espacio acá de acá para allá bueno este niño para acá no era acá tiene una ventana acá arriba así que no molesta para nada la ventana está arriba o sea que él va a entrar así no y así sale acá muy bien no porque acá ya está la losa ahí así que viene explicada así que acá tiene unos 30 65 y 65 esta parte tiene que dividir el medio y tiene 60 y 60 esto tiene 65 el cuadro porque nosotros olvidemos que está la pared acá sí o sea que la pared en compartir con este medio este va a tener 60 por 65 y esto todo de ancho 60 venga acá dice 150 1 2 3 4 5 6 o sea que 25 centímetros cada uno y él tiene un metro porque tiene 60 así que son cuatro escalones sí vamos a ver la otra ilustración bueno ahí está jorge sube a 0 21 centímetros casi 0 21 es 20 20 con 80 y algo o sea yo le puse porque son tres centímetros más o sea casi 21 centímetros pero para no poner tantos numeritos acá viste mejor hacerlo redondeado ya sabemos que hay tres minutos más 13 centímetros más no 0 41 0 42 0 63 0 84 un metro 5 un metro 26 147 168 189 210 231 252 273 294 3 15 3 36 y bueno y 357 no queda muy bien ahora vamos a hablar la parte de la construcción porque yo te voy a explicar bien vamos a empezar a construir la escaldera bueno tenés que me dice 60 acá 60 acá y 60 acá y de acá acá tenés 85 no te olvidás acá tenés que me dice 60 vos tenés que compartir acá primero me dice 60 centímetros de acá a acá de esta pared vos ya tenés estos gris ya tenés hecha la pared vos tenés que hacer esta pared y esta pared si bueno aunque esta pared pues yo estoy de la idea que haga hasta acá pero ahora es lo que vos necesitas es esta no muy bien o sea que primeramente tenés que medir 60 de acá y 60 de estos ambos lados y 60 te queda 60 acá entonces hace esta pared acá ya te va a quedar 85 de porcilla y tenés que hacer esta pared acá un metro 60 de la pared está que tenés ya hecha uno 60 de acá no ese es la dos pared que tenés que hacer desde un principio no pero ahora yo te voy a decir que esta pared haga completa acá si te gusta si la querés hacer para aprovechar un espacio no entonces va a ser más en vez de unos 50 hace de 210 ahora te explico vamos al siguiente ilustración si ese si vos querés ahí está esta es la escalera yo te digo que esta parte que acá toda la haga compacto como vos lo querías hacer perfecto entonces yo te digo acá te queda 60 centímetros esta parte que la haga hueco porque bajé te subía 210 a la altura más de una puerta acá ya le hagas todo metido con como yo hago en el piso con las planchas no con plan plancheta de cemento no acá debajo de esto te entra un hermoso placar no un placar digo yo puede ser un para guardar el artículo limpieza y guardar la escoba el bueno en fin también puede ser una despensa para guardar mercadería con las puertas corredizas va a quedar espectacular esta parte por eso yo te digo que esta pared la haga de 210 viste y acá entonces voló en vez de 160 la que es anterior ves esta yo te dije hasta acá no si vos querés hacer placar hacerlo hasta acá no de 210 quedé hasta acá viste ahí continuamos a la pared una sola pared de 2 metros 10 de acá acá hay 210 sí y ésta tiene que hacer unos 60 entonces vos hace la escalera llenando el escombro subí 21 centímetros le llena todo de escombro hace este dibujo todo contrapiso hace este otro todo con ladrillos esto prácticamente todo contrapiso y así lo va haciendo está y lo va haciendo hace este escalón todo contrapiso escombro y calcal flaca este escalón todo contrapiso este todo contrapiso este y así hasta que termine acá porque cuando olvides que la pareja sea hasta arriba esto hasta 2 metros 10 o sea que vuelo tranquilamente lo hace contrapiso con todo compacto es muy fácil hacerlo porque vuelvo a tener que medir y dibujar en la pared acá y en esta pared viene a nivelado no muy bien ahora después lo hace esto aéreo porque va a tener placar de abajo sí bueno vamos a otra pregunta él tiene vamos a mostrar todo tú me pasé este no es el plazo para vos bueno este es tuyo jorge el agujero que él tiene acá tiene un metro 60 ve a cámara 1 2 3 4 vos subí 4 escalones y subí 84 centímetros a 0 21 o sea que debajo de la loza vos no tocas el fierro acá tenés un fierro vos de ipn o en 1 de que está a 1 80 1 metro 80 tenés que hacer vos tenés un metro 96 casi 2 metros es que no tocas bajas corriendo y subís corriendo esa es la ilustración hoy le di le puse a una a una dama caminando la escalera porque siempre le ponía un hombre bueno antes que me acuse de ser machista vamos a poner imágenes femenina hoy de aquí en adelante vamos a usar la imagen femenina porque este canal tiene muchos seguidores mujeres así que vamos a usar imágenes femenina si así que quedate tranquilo que no toca la cabeza si vamos a mostrar acá ves 1 2 esta parte no sé si yo acá 75 me a ver a no te dice acá está me 85 no viste que estoy de 60 y 85 este este más largo está acá o también compartía acá porque vos subía acá si subía acá o sea que tenía 85 y más alargado subí su hijo recómoda la escalera no muy cómoda la escalera así que ahí está bueno querido amigo jorge flore esa es tu escalera excelente muy fácil de hacerla tenés un placar abajo no te entra un baño muy pequeño pero te entra un hermoso placar bueno querido amigo le recuerdo que el canal la solución es un canal de atención personalizada mediante whatsapp todos pueden llamar y hacer su pregunta y su consulta y le daremos la solución nunca es una molestia muchísimas gracias